Santa Fe 1, América 1. El punto sirve. El partido, horrible, pésimo partido. Y América con empatitis aguda. Tres puntos de nueve posibles. Empató con Envigado, Cortuloa y hoy frente independiente Santa Fe. Y para mí es mala la campaña y mala la presentación de América en cuanto a condición de juego. Ustedes los cinches pueden que celebren el punto. Yo miro más allá y es el cómo. Cómo juega América y cómo empató América en la capital. Con un técnico que repite los errores. Insiste con Andrade como volante. Insiste poniendo a Adrián Ramos, sacándolo del área y retrasándolo varios metros. Mete el partido de Daniel Hernández, que es el volante que tiene idea, que le da juego en América y siempre lo mete al minuto 80. Pasó en la fecha anterior y pasó hoy frente al conjunto cardenal. Insiste con jugadores de bajo nivel. Por ejemplo, con el lateral izquierdo, con Mosquera. Y sale Mosquera y entra Vera. Y es más de lo mismo. Me parece que el técnico tiene culpabilidad en la forma del juego y en los pocos puntos que América tiene en la tabla. América está por fuera de los ocho y la próxima fecha será en condiciones locales martes 7 y 30 del Pascual frente a Águilas. Espero que ahí, cuando reaparezca Giraldo como lateral izquierdo y cuando reaparezca Pérez como volante extremo, veamos un mejor América. Yo le exigo a la América sumar de a tres y jugar mejor a la pelota. Cero excusas, Guima. No más excusas. Nos vemos la próxima.